Bueno, en nombre de la Asociación Mexicana de Profesionales de la Edición y la Academia de las Artes de la Escritura, les doy la más cordia bienvenida. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros en esto que se está volviendo una costumbre y ojalá que continúe. Raquel Pereira, bueno, Kena Bastien, Arturo, Arturo Amed también. Buenas noches, Arturo, qué bueno que estás con nosotros. Gracias por estar aquí. Bueno, les decía, vamos en un esfuerzo más por estar en este diálogo, en este oficio corrector, que no es propiamente Carlos Anaya corrector, pero sí, es una persona, un trabajo de oficio al que le ha dedicado muchos años. Entonces vamos a ver quién es Carlos Anaya, si nos ayudan con una lectura, por favor. Carlos Anaya Rosique es presidente ejecutivo de la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura, fue presidente de marzo de 2016 a marzo de 2019 del Consejo Directivo de la Caniem y presidente del Consejo de Administración del Centro de Innovación, Desarrollo Profesional para la Industria Editorial Editamos, empresa de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Ha combinado su labor en las entrañas de la industria editorial con su pasión por la docencia. Hasta abril de este año fue vicepresidente del grupo Noriega Editores, Editorial Limusa y desde hace 29 años es también director de producción del mismo grupo. Con más de 50 años de experiencia en el sector, ha laborado en empresas públicas y privadas, en editoriales y librerías. Participó activamente en la Caniem en las diversas comisiones administrativas de trabajo. Recibió la medalla al mérito gremial en 2013. Como docente ha participado en la maestría en diseño y producción editorial de la UAM, fungió como profesor de producción y de finanzas en la maestría en edición de la UDG. Es parte de la plantilla de profesores en el diplomado en corrección profesional de estilo y consultoría editorial de la Academia de las Artes de la Escritura de PEAC. Ha impartido cursos a nivel nacional a través de la propia Cámara y del CIEPEL, Universidad de Guadalajara, y a nivel internacional a través de la UNESCO. Es miembro del grupo de trabajo de la Cámara de Diputados que revisa y sugiere la iniciativa de ley para el desarrollo de las industrias creativas, lo mismo que del grupo de trabajo que atiende las reformas a la ley para lograr la tasa cero del IVA para las librerías. Gracias, Betty. Pues muchas gracias. Como ven, es un honor tener con nosotros a Carlos Anaya. Siempre he dicho que el trabajo de edición es un trabajo de chiripa y en la chiripa depende porque puede ser una chiripa cuando uno nace en una familia de donde a partir de ahí se va a desarrollar en este trabajo. Y hay otras chiripas en las que no nacimos en una familia, pero de pronto ingresamos en el trabajo por razares del destino. Para Carlos Anaya, vamos comentando. Carlos, ¿cómo fue tu inicio? ¿De qué clase de chiripa estás tú? ¿En cuál chiripa ingresaste? Gracias. Bueno, antes de dar una respuesta yo quiero agradecerles la invitación. Hablar de uno no es siempre lo mejor, pero bueno, hay que hacer el ejercicio. Vamos a ver qué resulta. Gracias a Ana Lilia, siempre a PEAC y a la Academia de Artes de la Escritura por su interés en que yo platique. Les confío en que no se vayan a dormir, vayan por un café. Es una hora, es como ir al dentista. Después uno se pone feliz, pero mientras tanto se suple. En fin, gracias, gracias. Me da mucho gusto. Hay gente a la que conozco muy bien. Me da mucho gusto ver a Jorge Jaime Mendoza, la verdad. Quiero decirles que Jorge Jaime trabajó junto con Ana Lilia y conmigo tratando de crear el estándar de competencia y digo tratando de crear porque, híjole, qué vicisitudes se vivieron ahí. El estándar para crear la competencia de corrector de estilo, de corrección de estilo, cosa que es un clavo o una piedrita en el zapato que algún día tendremos que resolver. Gracias, Jorge Jaime. Y por supuesto quiero agradecer a mi colega, a mi amigo, a Arturo Ahmed, que esté aquí. Realmente para mí es un honor. Quiero decirles que voy a empezar por el final. Hoy nosotros, Arturo Ahmed y yo, estamos construyendo una universidad. La Universidad de las Ciencias y las Artes del Libro, que ya por ahí empezarán a tener noticias. Estamos en eso, estamos empeñados porque esta es nuestra vida. Aquí empezamos y aquí vamos a terminar con los pies por delante. Dentro de, por supuesto, muchísimos años. Pero mientras tanto, aquí estamos. ¿Cómo empecé o qué chiripa soy yo? Bueno, yo tengo la fortuna de provenir por distintos lugares, incluso hasta el de Rasca, uno, los currículums, siempre uno tiene que presumirlo. Por el lado de, mi madre es española, mi papá era mexicano. Por el lado de mi padre, mi tío tatarabuelo fue un señor que quería andar en el parque y no lo dejaron. El general Anaya, que representaba uno de los batallones que estaba financiado por impresores. Eso es muy curioso. Esa es una de las partes de historia. Es el batallón de Churubusco, que estuvo en Churubusco, estaba financiado por el gremio de impresores, de editores. Podríamos decir que era, recordemos en esa época, ser librero, ser impresor, ser encuadernador, ser editor, era lo mismo. Era también ser el corrector, era ser todo. Bueno, eso por ese lado, un poco para vestirse, uno, el presumido. Y por el lado materno, mi abuelo, un español refugiado, llegó en 1939 a México, había sido en España tipógrafo, cajista. De ahí, por supuesto, hay una gran influencia. No creo que, no soy el único en la familia que está metido en este mundo. Tengo un hermano, un hermano mayor, aunque parece que tengo que ser yo el mayor. No, no es cierto. Este, un hermano mayor, Jesús, que de la mano nos fuimos construyendo. De la mano de mi abuelo, un hombre español, un poco rígido y estricto, pero que nos permitió ir construyendo. Y nunca nos dijo que lo que nos estaba dando era lo que nos podía hacer vivir toda la vida. Porque eso es ser mi corrector, ¿no? Es tener un oficio y poder vivir de él, no importa en dónde. Eso fue lo que mi abuelo hizo cuando vino a México. Trabajó con empresas editoriales, hizo proyectos editoriales durante muchísimos años y terminó su vida haciendo proyectos editoriales, aunque se metió en otro tipo de negocios, pero la tinta llama y siempre se regresa. Entonces, por ahí me viene a mí la chiripa. De manera concreta. Perdón. No, 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 está bien. Bueno, se iba a completar, pero también se me pasó decirles, y disculpen, lo que es chiripa, porque están preguntando mucho qué es chiripa. Es una expresión mexicana que es al azar, es algo al azar. Aprovechando que están de otros países y nos dicen en los respectivos países que es la chiripa, el azar, la serendipia. Entonces, a eso correspondería. Carlos, entonces, tú naciste con la tinta en la sangre prácticamente. Sí. Yo creo que sí. Lo que no quiere decir que sea chupatinta, ¿no? Pero sí. Claro, yo creo que hay ahí, hay un, un, este, la idea de un oficio es, y después de muy niño, y por eso Jesús, para mí es un modelo, ¿no? Es mi hermano, son cuatro años y medio mayor que yo. Y por ahí alguien había de Tijuana, este, bueno, nosotros vivimos en Tijuana, y siendo Jesús un joven, cuando digo un joven, un joven de 16 años, hacía un periódico estudiantil para la Universidad Autónoma de Baja California, un periódico extraordinario, él lo hacía todo. Tenía incluso publicidad, la publicidad era la empresa de mi papá, no sé, por eso podía hacerlo. Pero era un libro, pero era un periódico hecho en tipografía, en linotipo, o sea, había todo esto, y bueno, era Jesús el que lo hacía, y pues yo siempre estaba de colado. Entonces, esto te va acercando, te va acercando más. Después, ya de una manera un poco más seria, yo empecé con Jesús también, que era corrector, trabajaba para el Fondo de Cultura Económica, para Editorial Era, en ese entonces, y yo cumplí el nivel más bajo, o nivel de aprendiz, insisto, es un oficio, y el inglés de aprendiz era el nivel de atendedor, una cosa que hoy ya no existe. El atendedor era aquel aprendiz que leía, iba leyendo el original, el mecanoscrito, el manuscrito del autor, y el corrector de pruebas, lo único que hacía era no despegaba los ojos de la galera. La galera era un chorizo que después se desarmaba o se dividía en páginas. Y entonces, no había distracción. Un día las empresas editoriales decidieron que el atendedor también podía ser corrector, y en ese momento buscaron, con mucho respeto lo voy a decir, y es una broma, buscaron viscos, de tal manera que pudieran tener un ojo en el original y otro en la galera. Entonces, así como eso, o gente que se la pasó haciendo esto y por lo tanto con problemas de tortícolis. Esas son de las cosas que realmente a uno le han tocado como cambios, como experiencias en ese sentido. A partir de ahí, después de eso, de esta gran experiencia como corrector de pruebas, al principio, también empecé a hacer mis primeros esfuerzos como corrector de estilo, bajo la tutela de mi abuelo y de Jesús. Muy rigurosos. Muy rigurosos. Carlos, ¿tuviste conflictos para decidir qué estudiar? ¿Ya habías optado por alguna carrera? ¿Cómo fue tu panorama? ¿Cómo decidiste que te ibas a dedicar a la corrección? ¿Era mientras hacías otra cosa o haciéndolo por completo? Yo creo que, y ahí es una pregunta que voy a responder. Cuando yo era joven, cuando yo era niño, nadie se preguntaba qué ibas a hacer. Tenías que hacer. Había que trabajar. No era, quiero hacer esto, quiero hacer otro. Obviamente, uno trabaja en aquellos oficios que están más cercanos. Yo estudiaba al mismo tiempo que estaba trabajando de corrector y, obviamente, acercaba ingresos a la familia, pero seguía estudiando. Estaba estudiando la preparatoria. Bueno, primero terminé la secundaria, después la preparatoria. Y después, en algún momento, en el año 67, cambié de giro. Dejé de ser corrector y me volví librero. No mueble, librero. O sea, alguien que manejaba una librería, una pequeña librería que estaba en la calle de insurgentes entre Álvaro Obregón y Yucatán. Se llamaba Jan Libros Arte. Y era, fue un trabajo maravilloso. Estuve ahí en 1967, 1968, hasta que se empezaron los cocolazos. Entonces, yo dije, creo que hay otras cosas que hacer en lugar de quedarse sentado aquí viendo cómo pasan las manifestaciones. Es mejor sumarse a ellas. Y entonces, fue un trabajo maravilloso. Porque yo era el mozo y era el gerente. Era el que compraba los libros y era el que los vendía. Porque era el único. Esa librería yo la manejaba hasta, desde las nueve de la mañana y hasta las cuatro de la tarde, que llegaba el dueño y empezaba la frivolidad. Y entonces yo me iba porque iba a la preparatoria. Este, entonces, eso fue, pero si nos damos cuenta, al final es parte de lo que hoy, de manera muy pomposa y muy elegante, decimos, es el ecosistema del libro. Estoy al principio del proceso editorial y al final del proceso editorial. Eso es una de las grandes experiencias. Nunca con esta idea de me voy a dedicar. Porque yo, al final, acabé estudiando algo que tiene que ver con la comunicación, en fin de instancia. Todo esto es comunicación. Yo estudié escultura. Yo estuve en Esmeralda y ahí estudié escultura, hasta que me di cuenta de que no quería un título de maestro. No quería ser maestro de escultura. Y que tampoco quería ser escultura porque era muy malo. Pero te fuiste a esculpir libros, Carlos. Cambiaste la escultura para esculpir libros. Claro, por eso digo que al final es un proceso de comunicación, de transmisión de las cosas. Entonces, me dediqué, me dediqué durante muchos años. Bueno, tuve la fortuna para poder, mientras estaba, pues, un elemento contradictorio, pero eso permite que uno se construya el coco de maneras muy curiosas. Mientras estudiaba en Esmeralda, me volví empleado bancario. Eso a la larga me sirvió porque me permitió tener una estructura administrativa, entender una estructura administrativa para poder desarrollarme en otros ámbitos de la propia industria. Sí, porque como corrector, como corrector de pruebas y luego como escultor, lo menos en lo que piensas es en la organización administrativa, ¿no? O sea, esto es lo que nos hace, nos pierde mucho esa deficiencia que uno abarca. Cierto, eso, yo por eso digo, y no fue pensado, tampoco nadie tiene un plan de vida. Bueno, si alguien lo tiene, lo felicito, yo no. Yo, la verdad, es que como fue apareciendo la vida, y la vida hay que irla tomando de esa manera, y hay que irla disfrutando y construyéndola todos los días. Entonces, bueno, el haber sido un empleado bancario, negocio en el cual me salí porque hubo un momento en el que me pusieron tres requisitos para poder crecer dentro del banco, y esos tres requisitos me negué a los tres. Uno, tenía que usar camisas blancas, corbata y camisa blanca. No había posibilidad de que en el banco, estamos hablando más o menos de 1971, uno pudiera tener otro color de camisas, y además los sacos de los trajes tenían que ser de dos aberturas, nada de modernidades ni cosas de estas, ¿no? Entonces, esa no iba a aceptarla. Dos, tenía que cortarme el cabello un poco casquete corto, cosa que de ninguna manera, perdón, tenía el pelo chino. Eso yo me iba a tener que peinar, y eso no estaba, no estaba de acuerdo. Y la tercera, que todavía estaba más grave, es me tenía que casar. Además de que no tenía, de ninguna manera tenía ganas de casar. ¿A poco les tenían como requisito que tenían que estar casados? Claro, porque esa es la manera en que los bancos, estoy hablando de un banco que era absolutamente conservador, que era el Banco de Londres y México, el Banco para Todos, no, perdón, el Banco para Todos, era un banco de filiación conservadora, panista, era un banco fundado por Manuel Gómez Morín, entonces, por supuesto que era absolutamente conservador. Claro, hubo otro elemento por ahí que no me toca a mí platicarlo, pero también fui acosado, acosado para que me fuera por cuestiones políticas. Entonces, me fui por cuestiones políticas también, pero me sirvió toda esta parte de conocimiento administrativo para poder, a lo largo, por supuesto, nunca supuse yo que no iba a servir, creo que me acabo de dar cuenta que me sirvió. Entonces, bueno, regresé a hacer lo que sabía hacer, que era corrector, y estuve en mesa de redacción en periódicos, en Diario de México, en Nacional, y estuve también en áreas de corrección de esos periódicos. Ahí estuve bastante, y entré, en 1976, entré a Editorial Limusa. Carlos, antes de que lleguemos a Limusa, y ya que mencionas el Diario de México, cuando tú estuviste ahí, cuando trabajaste, ¿ya había pasado la famosa errata de la fotografía en el Diario de México? Entre Díaz Ordaz y el Chimpancé, ¿te acuerdas? Sí, pero a mí esa no me tocó, yo llegué después, pues si no me lo hubieran echado a mí. ¿Y la quieres recordar para la gente, los que no la conocen, la mayoría? Porque es una anécdota que vale la pena recordarla en la historia de las erratas, ¿no? ¿La recuerdas tú? Sí, yo creo que esa es una de las grandes erratas. Yo no me sé la... No, no, si la puedes comentar, por favor. Ah, bueno. El Diario de México, que ya no existe, era por ahí de los años 68, 69, por ahí así estaba como presidente Gustavo Díaz Ordaz, pues de mala memoria para los mexicanos por los trágicos sucesos de 68, de los estudiantes de 68. Por esas fechas llegó un mandril al zoológico, trajeron un mandril al zoológico, y entonces en la primera plana del periódico, y por ahí lo tengo guardado yo, o sea, se ve muy mal, pero por ahí tengo guardada la imagen, salió en la primera plana la foto del mandril y la foto de Gustavo Díaz Ordaz, pero se equivocaron en el pie de foto, y decían, Gustavo Díaz Ordaz, el presidente, en el mandril, y trajeron un mandril para el zoológico en la foto de Gustavo Díaz Ordaz, o sea, ese fue lo que hizo que cerraran el periódico por un tiempo, entonces, no sé, cuando entraste tú, ya lo habían retomado, supongo. Sí, el periódico estuvo, Bracamontes era el director, estuvo el periódico, yo pienso que hay erratas que no son tales, sino son intencionales. Puede ser. Esa, porque es muy curioso que ese periódico se abrió una vez que entró Luis Echeverría, ¿no? Entonces uno dice, ¡ah, ja, ja! Pues, hay que pensar, hay otra anécdota, la de Bremel, en... Ah, sí. ...Bellas Artes, con la esposa de López Portillo, que en la revista de Bellas Artes, de pronto la revisaron todo y nadie vio nada. La revista salió, le voy a decir porque así salió, de pronto dice, y la gran puta de Palacio. Claro, le costó el trabajo a Bremel. Esa tampoco fue una errada. ¿Directores de López Artes entonces? ...a Bremel, ¿no? Claro. Pero se pasa por las anécdotas de las cerratas, indudablemente que no lo fue, son intencionales, por eso el trabajo que un corrector hace es un trabajo de alto riesgo, es un trabajo que no sabes en qué... En el momento en que aparezca algo, al primero que le van a echar la culpa es al corrector. Hace rato con Ana Lilia lo decía, el corrector es un personaje, cuando digo la correctora, por favor, quiero que se entienda así, es alguien que no es conocido, es incluso, está en el desprecio, ¿no? Se supone que en Google podría hacer su trabajo, dicen muchos editores, ¿no? Hasta el día en que hay una errata, cuando hay una errata, nadie le echa la culpa a Google, le echan la culpa a la correctora, le echan la culpa a quien hizo la corrección, y eso es un drama, es exactamente igual que si hay un pintor de automóviles y nadie sabe, nadie sabemos que hay un pintor de automóviles, hasta que hay una chorreada en el automóvil, y entonces todos nos acordamos de eso. Yo creo que eso tenemos que buscar, cómo lo cambiamos. ¿Sí? En ese estamos. Claro, es el corrector de telas, pero también el corrector de estilo, ¿no? Entonces, el corrector de estilo que, no, 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 termina de decirlo. No, 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 no. No, no, claro. El corrector de estilo que debe ser lo suficientemente claro como para corregir lo que sea necesario, no lo que crea que justifique su trabajo. Claro. Ahí es donde cambió un poco, o sea, parte de lo que afectó el dejar de que hubiera atendedores, Porque el que hubiera atendedores era una preparación, te preparaban para después llegar a empezar a ser corrector. Cuando ya no hay esa preparación y de pronto nada más piden que seas egresado de una escuela y entre otros requisitos, ya que mencionas lo del banco, que seas de buena familia, pues ya es muy difícil que haya buenos correctores. Ya no tan fácilmente, ¿no? Entonces, Carlos, entonces entramos al 76. Cuando ya llegas a Limusa en 76. En 76 llego a Limusa en un momento en que Limusa había tenido una crisis, que no voy a calificar, había tenido una crisis y contrataron a correctores. Entonces, entré y a los dos meses me hicieron jefe del área de corrección. Estuve por ahí dos años, trabajé dos años en la editorial Limusa y me fui después a trabajar, a dirigir una cadena de librerías, ediciones de cultura popular, librería independencia, que eran las librerías del Partido Comunista Mexicano. Yo no era miembro del Partido Comunista Mexicano, pero me fui a dirigirla porque me pareció que el proyecto valía la pena. Es un proyecto en el que estuve bastante bien, haciendo muchas otras actividades alrededor de esto y siempre haciendo más actividades en el sector editorial, diseñando, construyendo proyectos, proyectos, animando proyectos, de construcción de editoriales, todo ese tiempo, hasta 1981, en el que el Partido Comunista decidió que las librerías no eran negocios. Nunca entendieron que las librerías no tenían que ser negocios para el Partido Comunista, sino canales de difusión. Pero bueno, al final, acabaron echándome y cerrando las librerías. Cerraron al final también la editorial, que era Ediciones de Cultura Popular. Y entonces me fui a trabajar al gobierno, o sea, yo he trabajado en sector público, sector privado, y trabajé en la unidad de producción editorial de la Dirección General de Estadística, antes de que existiera el INEGI. Y fue una chulada porque aprendí desde elementos que uno también dice, ¿quién sabe para qué me va a servir? Pero conocí una cosa que yo no sé quién de ustedes conoce, que es el sistema de cuentas nacionales. El sistema de cuentas nacionales es lo que permite saber qué cosas son las que se toman como elementos de valor para determinar el Producto Interno Bruto y un montón de cosas más, entre ellos, para poder definir las estadísticas y decir la participación del Producto Interno Bruto en esto es así y es asado. Pues lo aprendí, no tenía por qué, porque yo iba a hacer los manuales, hoy iba a publicar los libros y, otra cosa que era extraordinaria, los grandes mapas que después el INEGI hizo. Y eso era una belleza. Estuve por ahí un rato y después me invitaron a una convocatoria y participé y gané como coordinador de producción del Colegio de México. Y ahí estuve en el Colegio de México hasta 1985, desde el 82 al 85, a finales del 85, que me fui a Guanajuato, donde la vida no vale nada. Más bien, donde uno se aburre en esa ciudad, excepto cuando hay Festival Cervantino. Fuera de eso es una ciudad que no, 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 no hay nada que hacer. A las nueve de la noche está cerrado todo y el cácaro del cine se aburre porque ya vio tres veces en la semana la película, la apaga y se va. Bueno, estuve ahí en el gobierno de Guanajuato, como asesor del gobernador, para toda la parte de discursos, informes y todo eso. También una experiencia, yo creo que de todos los trabajos que he tenido, siempre he obtenido alguna experiencia que va sumando a lo que uno va haciendo. Después, por las áreas del vecino, que también sirve en 1987, principios del 87, aparecí, no sé todavía por qué, como subdirector de capacitación y desarrollo técnico de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda. Eso, quién sabe qué tenía que ver, pero yo ahí me colé. Y a partir de ahí, bueno, pues todo el tánite de todo el trabajo que había hecho de alguna manera, de manera muy empírica, pues todo el proceso de poder generarme y formarme como instructor, como capacitador y meterme en todo el proyecto, un proyecto de formación en un año, formar 40.000 personas dentro de la Subsecretaría de Ingresos. Y fue un logro bastante interesante. No fue para decirles cómo tenían que hacer, porque había en ese entonces alguien, algunos que decían, yo todo lo hago dentro de la ley. Y entonces abrían la ley y ahí les metían los billetes. Y entonces, bueno, estuve ahí hasta que en el año 90 regresé a Limusa. Había estado de todos modos haciendo, incluso con algunas organizaciones políticas, construyendo algunos periódicos y cosas así, organizaciones que después se integraron a el PRD en su momento, cuando el PRD se construyó. Pero, bueno, estuve en todo eso y trabajando en eso hasta regresar a Limusa. Yo ahí lo dejo, lo dejo en principio por si hay dudas, porque no se van a dormir. No, estamos muy interesados. Ahora, más adelante, las preguntas, vamos a darle la voz a los que nos acompañan, si quieren hacer comentarios o preguntas para que te los vaya leyendo. Pero el asunto de Limusa no lo soltamos, porque ahí es donde, con todo esto que estuviste aprendiendo, recorriendo diferentes caminos, diferentes experiencias, te llevaron a abrir la primera maestría en edición junto con Jesús. Ya en los 90, ¿no? Sí, eso es cierto. Bueno, Limusa siempre fue lo que me permitió tener un pie que me diera cómo vivir, ¿no? Económicamente tener un ingreso. Y al mismo tiempo me permitió hacer muchas otras cosas, entre ellos con Jesús, el gran proyecto que hizo Jesús, de la maestría en edición de la Universidad de Guadalajara, en la que yo me puedo sentir un auxiliar en la construcción de esta maestría, que fue realmente extraordinaria, mientras yo participaba en una serie de cursos y formaciones en distintos lugares, entre otras cosas, con la UNESCO. Ahí estuve haciendo bastantes cosas. Y con el CERNARC, este organismo regional con sede en Colombia. Estuve ahí trabajando, sobre todo, todos los años 90, todos los años 90, bueno, la maestría se construye en 1993, termina, lamentablemente, la maestría es, se la encomiendan a Jesús y es Raúl Padilla quien le encomienda construir la maestría a partir de preguntarle a Jesús qué creía él que se tenía que hacer. Jesús le dice que una maestría y le da todo el apoyo a Raúl Padilla. Raúl Padilla todavía no es rector cuando le da el apoyo, después se vuelve rector y había construido ya la Feria del Libro de Guadalajara y, bueno, la maestría funciona hasta que Raúl deja de ser rector y los siguientes rectores, pues, no acaban de encontrarle el interés y la maestría lamentablemente tuvo que suspenderse. No es que se haya sacado de la currícula de la universidad, está suspendido. Hubo dos generaciones en Guadalajara y una generación en la Ciudad de México. miembros de esa generación, algunos de ellos, son hoy los que tienen la maestría en Diseño y Producción Editorial de la UAM Xochimilá. Claro, es el antecedente. No, no es la necesidad. ¿Perdad? ¿Dónde entendí, Carlos? Sí, es, en la maestría en la Ciudad de México hay seis estudiantes que son de la UAM y cuando menos cuatro de ellos son los que generan la maestría en Diseño y Producción Editorial. Es como consecuencia. En principio, y yo digo, intentamos, porque yo estuve trabajando con ellos, que se generara la maestría en Edición, la universidad nunca entendió por qué y sobre todo cómo estaban las características y acabó, bien, al final, siendo una maestría en Diseño y Producción Editorial, no una maestría para formar editores, ¿no? Que eso hay una diferencia. Pero de todos modos, la maestría tiene su gran papel. Eso fue algo que todos los años 90 nos ocupó y, bueno, ahí estuve trabajando en Limusa y mi participación, al mismo tiempo, en la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana es a partir de los principios del año 2000, ya en el año 2000, en que yo empiezo a participar como representante de Limusa en las actividades de la Cámara. actividades que me llevaron a participar en distintas comisiones, siempre, por ejemplo, en la Comisión de Capacitación, siempre en la Comisión de Estadística, como los dos elementos que me parecen fundamentales, ¿no? y que estamos muy, muy mal en todas estas cuestiones. Y algo que intenté ya después promover, que es la generación de un centro de documentación. Es una pena que como industria editorial no tengamos una historia en ningún lado de lo que es la industria editorial. Pero bueno, eso me llevó a ser miembro del Consejo Directivo de la Cámara de la Industria Editorial en el 2006 y después competir por la presidencia de la Cámara en el 2007, la que no gané. Y que coste, dije, no gané. No dije, perdí. La que no gané. Y después, bueno, pues no la gané y seguí trabajando, trabajando con todos los miembros de la Cámara porque al final es un gremio y en el gremio se gana o se pierde, se está o no se está y el proyecto sigue, no es el proyecto de uno, es el proyecto del colectivo. Entonces yo seguí trabajando. En el 2010 volví a lanzar mi candidatura a la presidencia y tampoco gané. ¿Cuál es la importancia? Y yo me voy a hacer a un lado y voy a explicar cuál fue la importancia de esta acción. La importancia es que la decisión en la Cámara era un grupo que siempre decidía quién era el siguiente presidente. Los expresidentes se juntaban en una comida y acordaban quién de los agremiados, de los asociados sería el siguiente presidente. En el 2007 así fue y cuando dijeron es que va a ser, lo voy a decir porque al final acabó siéndolo, el ingeniero Juan Arzós va a ser el presidente de la Canien, yo dije, pues no estoy de acuerdo porque yo también quiero concursar y quiero participar porque la decisión tiene que ser de los agremiados y los estatutos no dicen que debe haber un solo candidato. Para eso son las elecciones, para que se vote sobre las distintas opciones. Entonces, bueno, les dije, lo gané. En el 2010 tampoco gané. Yo había decidido ya no participar más. Fui invitado por José Ángel, digo, perdón, por José Ignacio Echeverría para ser secretario del Consejo Directivo del 2013 a 2016. Estuve como secretario y en el 2016 me preguntaron que si yo quería ser y la verdad es que yo había decidido que no y me dije, bueno, ¿y por qué no? Uno siempre tiene que decir, pues no, ya lo tengo, ya lo he tenido, pues no pasa nada. ¿Qué tal si es de otra manera? Y entonces participé, no hubo contrincante, ¿no? El contrincante se enojó mucho y me amenazó de muerte, pero, este, bueno, estas cosas pasan y se quedó ahí, porque no le daba tiempo de armar su planilla, eso no es mi problema, yo la armé en el momento que se tuvo que armar y, bueno, hubo una elección y en la elección de manera unánime salí el éxito. La tercera es la mentira. Exactamente, yo no quiero decir que Andrés Manuel me siguió, pero bueno. Pero ahora sí, pero yo no sabía que también Allende, ¿no? O sea, también el presidente Allende en Chile fueron tres veces. Perdón, se me rebotó el sonido. Esto de los tres que a la tercera gana, no nada más fue Andrés Manuel, también el presidente Salvador Allende en Chile, a la tercera es cuando ganó la presidencia. O sea, que ya son varios casos. Sí. Exactamente, yo creo que cuando uno tiene una convicción, uno tiene que seguir con esa convicción. Y lo más que puede pasar, claro, llega un momento y le tiene que decir, a ver, no voy a ser el tonto útil, ¿no? Y toda la vida estar ahí, a ver, pues nada más para que haya una simulación de democracia. Entonces, creo que eso fue. Bueno, pero más allá de cómo es que haya logrado, lo que es muy importante es la experiencia. La experiencia de ser presidente de un organismo como la Cámara y la posibilidad de ir sentando las bases para que la Cámara se construyera de otra manera. No me toca a mí decir lo que viene después, lo único que yo puedo hablar es de lo que intenté hacer y de lo que fue uno de mis grandes esfuerzos que fue generar un centro de innovación y profesionalización de la industria editorial mexicana. Eso es un proyecto realmente maravilloso que yo aspiro y ojalá sepa reconocerse por la propia Cámara y puedan seguir adelante. Eso, y conté para esto con el apoyo por eso hace la policía de Arturo Bómez. Para mí el trabajo que hizo Arturo Bómez en ese proyecto fue extraordinario. Pero bueno, eso es de los grandes esfuerzos, igual que el establecer unas líneas de acción y de diálogo no solamente con el sector público sino con el sector privado, no solamente con las grandes editoriales sino también con las pequeñas editoriales, no solamente con las editoriales transnacionales sino también con las editoriales nacionales y más importante establecer un diálogo con los distintos elementos del ecosistema, sobre todo con los librerías. Si alguien levantó la voz para demandar que se reconozca el canal natural que son las librerías fue en el periodo en que yo estuve que lo dije en los senadores, en los disputados. Con la certificación, ¿no, Carlos? Precisamente el impulsar la certificación de los libreros. Exactamente, sí, o sea, y otra de las cosas que logramos hacer y por ahí está Jorge Jaime por eso es, hay una cantidad de actividades y de oficios en el mundo en el trabajo editorial no reconocidos. Al trabajo editorial entra no solamente la gente de letras, entra de todo Dios y lo que no tiene mucha gente es un certificado que le garantice que es un profesional. Entonces, logramos, se lograron una serie de estándares de competencia entre otros promoción de la lectura para poner un ejemplo y el que nos quedó colgando es el de corrección de estilo. Ahí se los dejo para que PEAC pueda quizá trabajarlo y sacarlo adelante. Yo creo que PEAC puede hacerlo. Claro que sí, porque también estas son cosas que no se olvidan, o sea, era una convicción desde siempre, desde que salió conocer, era algo que hacía falta, siempre me sorprendió que la CANEM se hubiera esperado tanto tiempo para empezar a certificar, pues gracias a que estuviste ahí en el consejo directivo que empezó a impulsarse la certificación y bueno, no sé cuántas sigan ahora. Si quieres podemos irle dando voz a los compañeros que están para ver que nos nos comentan a ver desde dónde están diciendo ah, bueno, no sé, ya estaban aquí con lo de Chiripa, están, nada, a ver, algún comentario, están saludando, ¿cómo explicarle la importancia de la corrección a la gente que te pide no cambiarle mucho porque el autor se enoja? ¿Por qué explicar qué? ¿Cómo explicarle la importancia de la corrección a la gente que te pide que no le cambies mucho porque el autor se enoja? Yo creo que no se trata de explicarle a alguien que no le cambie mucho. Lo que se tiene que hacer es tener una formación suficiente para que lo que está bien está bien. No hay por qué cambiarlo. Hay un elemento básico que es solo son correcciones gramaticales. no se trata de redactar nuevamente el material. Eso no. Es otro trabajo. Incluso cuando estábamos discutiendo el tema de la corrección de estilo en el estándar dijimos otro es el redactor. No es el corrector de estilo. Otro es el redactor. El corrector de estilo ordena gramaticalmente. Y hay cosas que no puede no tiene ningún caso. Voy a poner un histórico caso hay una traducción antiquísima o de muchos años pero una muy buena traducción del capital de Wenceslao Roces el abuelo de la hoy directora de Conacy. Una extraordinaria obra. Sin embargo de pronto los españoles decidieron hacer una nueva traducción del capital y entre las perlas que pusieron ni pito ni pongo estaba Wenceslao puso y luchan contra molinos de viento. Y entonces la traducción de Romano en la traducción de España dijo y luchan contra molinos eólicos vamos ¿A dónde vamos? O sea perdón ¿Qué nos da esto? Díganme eso son tonterías ¿no? O sea y estoy poniendo los elementos tan simples a lo mejor en términos conceptuales hubiera cosas que hay un tema de interpretación pero entonces es una revisión crítica una nueva traducción es una traducción crítica de lo que se está haciendo pero traducir para cambiar molinos de viento por molinos eólicos vamos vamos creo que no para decir que tenemos otra edición no cuando uno además revisa y son exactamente iguales en muchos párrafos las dos traducciones eso se llama deshonestidad claro falta de preparación pero sí pero es un poco es perdón no le corrijas mucho no corrígele lo que haya que corregir y cuando uno se encuentra y eso es otra a un personaje que dice a mí nadie me corrige en ese momento hay que entregarle su material y que se vaya a freír espárragos o sea perdón ahora resulta que tenemos dioses nadie los corrige no yo creo que todos necesitamos que nos corrijan que somos absolutamente irresponsables y escribimos hoy en facebook y no nos corrige nadie ese es otro rollo pero de que necesitamos corrección necesitamos corrección otro tipo otro tipo de trabajo este carlos te pregunta daniela quiroga cuál es la mejor manera de iniciarse en el mundo de la edición y corrección para alguien con una formación en un área totalmente diferente pero con bases sólidas en la lengua española yo creo que no se necesita ser un experto y yo voy a comentar una cuestión una de las cosas por ahí alguien preguntaba y voy a ligar las respuestas alguien preguntaba que por qué detuvimos el estándar de corrección de estilo porque hubo un momento en que estábamos estaban los lingüistas metidos y entonces decían entre las cosas que le preguntaban al posible al candidato es ¿qué es una anacoluto? Disculpenme pero con grosería no nos llevamos aquí o sea un anacoluto es cuando no hay relación entre el título y el contenido pero perdón eso no puede decirse si se sabe o no se sabe lo que es un anacoluto lo que a mí me interesa es que cuando yo le entregue un documento me diga el título no tiene nada que ver casi casi como las cabezas de los periódicos ahora o con mucho respeto lo voy a decir el boletín de la de la canien de esta semana que dice que aprobaron un impuesto del 12% al libro en Brasil y cuando uno lee la nota dice está a discusión la posibilidad de que se apruebe que no es lo mismo no cuidado o sea es un ejemplo muy clarito de un anacoluto bueno eso fue cuando se llegó a ese tipo de discusiones cuando todo tenía que ser mucho más simple y quien es un corrector de estilo no es un lingüista es un señor una señora que han trabajado que entienden que tienen que que entienden la gramática y el sentido de las palabras no importa lo que estudiaron o lo que no estudiaron porque si lo estudiaron ya ni siquiera necesitaríamos el estándar es precisamente porque de muchos lados viene gente que tiene una gran capacidad para entender la construcción del discurso y poder corregir y en términos de la corrección del discurso por supuesto que si hay algo terrible para corregir son los discursos de los legisladores o de los políticos yo recuerdo en la época en la que estuve en Guanajuato era la época todavía imperial el PRI ganaba todas y ahí empezó a perder todas y entonces cuando el gobernador tenía que dar su informe se le llamaba al diputado que iba a dar la respuesta del informe para decirle por dónde iba la respuesta del informe no, no, no era que a ver tú tú di lo que tú quieras no, esto es lo que tienes que decir y entonces el diputado me recuerdo en un año el diputado que le tocaba dar la respuesta llegó y traía un discurso en donde había comas no sé en cualquier lado yo le decía perdón y esta coma aquí para qué porque es donde me detengo a tomar aire y a darle impacto yo decía no, no, perdón no mezcles la verbalización del texto con la construcción del texto son dos cosas distintas cómo lo dices y cómo lo escribes son dos maneras de hacerlo entonces hacerle entender a un político que lo que lee lo que da como discurso no es exactamente igual que lo que dice y no es que puedas poner tres signos de admiración porque ahí es donde vas a gritar no, no se puede pero bueno claro o hace textos aritmáticos porque ¿la coma criminal o la coma académica? ¿la coma académica? bueno la pregunta también a la cadena que qué distingue a un corrector de estilo profesional a partir del marco de certificación o sea cuál sería la diferencia para un corrector profesional y un corrector certificado ¿en qué ayudaría la certificación? la certificación permitiría a la larga si el sistema de estándares de competencia se mantiene se construye y se reconoce con un valor en este momento está reconocido en la medida que quien da los certificados en la Secretaría de Educación Pública y eso fue un gran triunfo porque en su momento aparecía como la Secretaría de Trabajo la que podía darlo hasta que se reconoció como un elemento cuasi académico el reconocimiento es la posibilidad de decir no señor yo no soy un improvisado yo tengo una certificación y paso un examen y soy evaluado y por lo tanto mis costos mis salarios tendrían que ser completamente distintos ¿por qué? porque todo mundo y lo voy a decir así y no sé los que son editores es oye pero mira si quieres la corrección de estilo la hace mi sobrina que tiene buena ortografía y uno dice no está bien es casi como las ilustraciones del libro las hace mi hijo que pinta bien bonito perdón no es cierto eso tiene que ser un trabajo de profesionales y no es una carrera es una una certificación de una competencia laboral que permite que esté uno en el mercado laboral diciendo tienes usted un corrector que se llama google que no tiene ninguna certificación y me tiene usted decide a quien contrata pero yo estoy certificado y además esta certificación dura 5 años a los 5 años hay que volverse a certificar ¿por qué? porque hay que actualizarse y yo nomás voy a poner una solo con acento o sin acento este tipo de cosas en su momento se tendrían que discutir y poner en un examen que dé actualización y certificación de competencias claro te dedicamos una charla muy al principio que empezamos con esto a una compañera de Ecuador una compañera ecuatoriana que es la primera y única certificada en corrección porque en Ecuador ya tienen la certificación en corrección de estilo y bueno esperemos que sea el principio para que a partir de ahí se siga esto trabajando porque es lo que avala el trabajo de uno no la parte académica sino el trabajo propiamente y ya que estamos en esto aprovecho para en algún momento que tengamos una plática sobre certificación con Jorge Jaime ahí lo subimos al barco a ver cuándo este te pregunta Hugo Arvieto que cuál es tu opinión en el caso de la corrección de los discursos de los parlamentarios pregunta si debe conservarse la literalidad o se pueden hacer cambios necesarios yo creo que en todos los discursos se tienen que hacer los cambios necesarios para que el bueno con los discursos para que no digan barbaridades o sea porque de pronto sienten y los secretarios técnicos y los secretarios particulares de los de los diputados de los senadores puede ser que sepan de estrategia legislativa y todo pero no saben del lenguaje no saben el valor de las palabras entonces indudablemente si hay que cambiarlas si tendría que pasar por supuesto el trabajo de un corrector frente a un legislador es un trabajo de muchísima presión porque a lo mejor en dos días le construyeron el discurso y en dos días tiene que corregir el discurso digo no en dos días en media hora tiene que corregir el discurso y negociar el arte es negociar negociar con el diputado o con el senador que su frase más hermosa no dice nada está más hueco que un pozo seco y que tiene que construirlo de otra manera y entonces fíjole ahí es donde uno tiene que imponer lo que uno sabe con argumentos no con berlinches con argumentos explicar de por qué el mensaje tiene que ser A o B eso creo que es es un tema de negociación recordemos el estilo al final tiene quien pasa por el juicio del autor que el autor Dios es ese personaje que es el que permite que todos los demás comamos este porque si no hubiera quien escribiera pues no tendríamos trabajo este híjole son muy buenos en términos de la construcción de una historia pero no en términos de la nueva y con todo respeto pero con mucha firmeza hay que decírselos usted sabe narrar sabe crear pero no la sabe narrar para eso estamos nosotros para ayudarle para que construya y acaban siendo agradecidos habrá alguno que no pero en general acaban siendo agradecidos si uno mantuvo el respeto y además uno exige que le tengan respeto porque lo que uno hace es un trabajo profesional claro hay que considerarlo así bueno Jorge Jaime Mendoza precisamente nos nos comenta que la persona que está certificada y de acuerdo con lo que explica Carlos es poseedora de los elementos mínimos establecidos por el sector que promueve el estándar de competencia como el referente y es la base en la que una persona al cumplir con esos parámetros se puede establecer que está dentro del contexto de calidad como corrector en el sector editorial y nos pondremos de acuerdo Jorge Jaime entonces bueno por eso fue tan importante que empezara la 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 canien a tener certificaciones a certificar a su gente a los distintos personajes ¿no? de la de la cadena productiva iban a empezar con el de corrección y es el que más tiempo les dio batalla pero ahí va a continuar todavía Carlos pues yo creo que vamos cerrando tu trabajo actual ahora ¿qué relación tiene con los textos? perdón otra vez porque tengo viciado el sonido oye medio mal te decían con tu trabajo actual ahora estás en la en la comisión este de qué es la comisión en la que estás te platico les platico perdón les platico sí está bien estamos en el café pero de todos yo estoy actualmente como presidente ejecutivo de la coalición por el acceso legal a la cultura suena muy elegante es una actividad apasionada ¿cuál es? ¿qué tiene? ¿qué es esa coalición? como lo dice el diccionario la coalición es la suma de un grupo de personas que deciden juntarse para un objetivo en común que dura X tiempo ¿no? la coalición tiene como objeto la defensa irrestricta de los derechos de autor lo que une a estas 37 industrias y sectores culturales que son la mayoría de los sectores culturales de este país es el derecho de autor entre ellos les puedo decir que está la ANDA pero también está Canacine que hay momentos en los que tienen posiciones encontradas en la actividad cotidiana sin embargo la ANDA o Canacine tienen muy claro que hay que defender los derechos de autor entonces este espacio en donde yo estoy es un espacio de conciliación en primer lugar con un objetivo muy común que es la defensa irrestricta del derecho de autor de el sector AVID llamaría que es audio video texto e imagen esos cuatro elementos que son los que al final están cubiertos por el derecho de autor ahí están sociedad de gestión colectiva cámaras industriales algunos sindicatos como ya dije que confluyen para objetivos entre otros objetivos que ya insisto derecho o sea la defensa irrestricta del derecho de autor una de las actividades en donde estamos metidos ahora que no la voy a explicar completo porque si no capaz que los confundo es la la remuneración compensatoria por copia privada es decir la ley federal del derecho de autor desde 1996 estableció artículo 40 que toda persona tiene derecho a tener una copia de cualquier producto adquirida de manera legal por medios lícitos de manera libre y las veces que quiera lo puede tener para cada uno de sus dispositivos eso no importa siempre de manera lícita y siempre que no interfiera con la explotación normal de la obra que es una cosa que se llama el principio de los tres pasos que la ley real del derecho de autor está y el día que quieran ustedes impresionar a uno de estos abogados que habla de derechos de autor pregúntenle que qué significa el principio de los tres pasos y ahí sabrán si sí sabe o no sabe pero bueno ahí se los dejo como nada más para darles para que le den lata a los abogados bueno esto está muy bien que bueno todo el mundo tiene derecho es parte de los derechos culturales es artículo 28 la constitución política derechos culturales de los ciudadanos pero también el artículo 28 de la constitución establece que los autores tienen que poder vivir de su trabajo y que su trabajo tiene que ser cobrado pero entonces qué pasó a ver cuéntenme la copia privada me dice que yo puedo tener pero por otra parte el autor me dice que le tengo que pagar no lo que nosotros estamos haciendo es preservar el derecho del usuario a tener su copia privada y hacer una remuneración compensatoria para los autores ¿quién tiene que pagarlo? porque en 1996 se hizo la ley y se les olvidó no se les olvidó no le quisieron entrar les dio miedo ¿a quién tendría que ser el que pague entonces por a los autores por el uso de de esto? nosotros lo que hemos planteado porque eso es además lo que hay en 74 países del mundo y ha sido en las discusiones de muchos años es que quien tiene que pagar es el fabricante o el importador o el distribuidor o el comercializador si es alguno de ellos el que tiene que pagar ¿por qué? voy a poner un ejemplo si este teléfono que tengo aquí que no se los presumo más bueno es un iPhone el mío no costó eso pero bueno cuesta 25 mil pesos es por todas las gracias que tiene el teléfono tiene Facebook tiene todo tiene la capacidad para almacenar libros para almacenar música puedo bajarla puedo hacer lo que quiera con ella incluso cosas privadas si ese teléfono no tuviera todas esas cosas el teléfono que solo sirviera para la función básica que es hablar por teléfono costaría mil pesos todo lo demás es por todas las gracias que tienen los teléfonos y eso es lo que tienen que pagar igual que una fotocopiadora una fotocopiadora es un aparato que alguien construyó que lo que puede hacer es reproducir un libro o sea alguien se inventó una manera de reproducir un libro bueno si nosotros encontramos y vamos de la mano con ejemplo voy a poner como ejemplo que genera licencias genéricas para los genera licencias genéricas para los para las fotocopiadoras para que puedan sacar fotocopias hasta un porcentaje bueno sí pero entonces ¿quién va a pagarle al autor por eso? o sea yo planteo y ese es mi planteamiento básico que el autor es un trabajador como cualquier otro como un corrector es un trabajador esa idea romántica de que es que le surgió de la nada se le abrió el cerebro y wow salió un libro de 2525 páginas extraordinarias no es cierto la genialidad que existe es solamente un 1% 99% restante es trabajo trabajo y más trabajo y el que hace eso le está robando tiempo a algo y ese algo tiene que ser remunerado tiene que ser pagado le paga la editorial ojalá le paga sus derechos de autor que bien pero y todo lo que no todo esto que la gente baja de manera lícita insisto no tiene derecho el autor a pagarlo y estoy hablando de libros pero estoy hablando de música ustedes se imaginan que este chaparrito agradable y muy simpático llamado Armando Manzanero cuánto no le reproduce y cuánto deja de ganar y estoy hablando de uno que gana mucho pero pensemos en uno que está empezando tiene derecho a vivir de su trabajo de su interpretación o de su composición o una una mujer que no voy a repetir su tweet del día de hoy que me pareció extraordinaria que es bien por eso si no 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 si quieren regalar regalen otra cosa nos regalen mis libros exactamente exactamente no no yo con mucho respeto me pareció extraordinaria es una jarocha yo diría que a lo mejor es de alvarado porque la dijo completa muy bien deja decírselos porque están preguntando de cuál tweet es una escritora jarocha Fernanda no me acuerdo qué entonces un alumno de ella subió un tweet diciendo que quien quisiera subía una novela de ella en pdf para quien lo quisiera y entonces ella dijo si quieren regalar algo regalen sus nalgas culeros porque regalan mis libros en pdf y luego todavía hizo un segundo tweet que dijo alguien que traduzca este jarochismo por favor Fernanda Melchor sí Fernanda Melchor es ella para que si ese es el ejemplo hay gente que logra defenderse porque bueno la 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 autora vive de eso ese es su trabajo ese es precisamente y lo voy a ligar a otro tema que tiene que ver con el mundo del libro que es la autoedición cuando de pronto el autor decide que él se autoedita y entonces contrata a alguien que le hace esto y le hace el librito y todo y cuando se da cuenta tiene mil libros que ya le regaló a la abuelita a la tía a la mamá a la novia a quien sea al novio lo que sea ya lo regaló y ahora tiene que venderlo y entonces se mete en la dinámica de ver una librería ver otra librería entregarle a una entregarle a otra y hace un montón de funciones y cuando se da cuenta cuando despierta se da cuenta que hizo todo menos lo que sabía hacer que era escribir esa es su función escribir para eso existe la industria editorial y para eso existen los distintos actores de la industria editorial dejémonos de cuentos y dejemos de creerle a Amazon de que puede hacer autoeditar a todos claro pues algo más que quieras comentar que quieras agregar este Carlos dice Abril que siempre es un placer escucharte algo más que quieras comentarnos para no seguir aprovechándonos de ti temporada de huracanes de la novela están mencionando todavía la novela si exactamente si la novela es esa la de Fernanda Melchor por ahí está Abril Vega le mando muchos saludos que quiero comentar bueno pues es que esto es hay muchas cosas que se pueden comentar pero les voy a decir todos los que están aquí como se llama todos los que están aquí están inmersos en el mundo del libro y todos los que están aquí de alguna manera quieren hacer una carrera en el mundo del libro yo lo que les digo es piensen estar en el libro no es una carrera de 100 metros es un maratón es muy largo y algo también es y lo digo siempre es la mejor manera de comer un pastel de disfrutarlo es arrebanada poco a poco creo que eso es lo que hay que hacer para ser editor para estar en esto ir construyendo poco a poco irlo disfrutando hay amarguras indudablemente hay amarguras ¿no? por supuesto hay no más faltaría que todo sea este de Walt Disney no no hay pero al final al final lo importante es eso y la construcción y lo otro que también si me permiten el consejo es no sean egoístas se trata de compartir lo que uno sabe y lo que uno aprende es lo que tengo que decir Juan José me da mucho gusto verte con José Salazar precisamente Carlos por tu generosidad para compartir todo este darnos un poco de tu tiempo y toda esta experiencia revivida en un momento que nutre mucho a la gente que va empezando a los que ya tenemos tiempo en esto también es muy agradable y muy alentador el oír vidas como la tuya te agradezco mucho Sepúlveda Ortega te dice que muchas gracias también Juan José entonces pues tenemos por ahí este Ángel el reconocimiento para darle a Carlos Anaya que te lo voy a que te lo voy a enviar nos da mucho muchas gracias un placer estar con ustedes muchas gracias a todos y todas por haber estado aquí los invitamos la próxima semana que vamos a tener una masterclass sobre sobre corrección literaria imaginación es corrección decíamos por ahí los invitamos para que se inscriban para que sigan con nosotros y sugiéranos temas porque vi que ahí estaban dando algunas sugerencias de temas eso es lo que nos hace falta muchas gracias a todos y a todas Carlos una vez más este es el reconocimiento que te damos por parte de de PEAC Unidos en la distancia verdaderamente estamos unidos en la distancia muchas gracias Carlos muchas gracias a ti muchas gracias a PEAC muchas gracias a todos los que aguantaron la charla estoy siempre y no es retórica es real a sus ojos muchas gracias gracias buenas noches gracias recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales denle denle like en youtube se publicamos también las grabaciones para que la para que si quieren revivirla verla con más paciencia la pueden escuchar en los canales de youtube y síganos en las siguientes pláticas que seguimos teniendo los jueves a esta hora muchas gracias 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 gracias